Lo que interesa es que el Poder Judicial actúe con honestidad, con rectitud y que tenga como único amo al pueblo de México. El problema con el Poder Judicial es que desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del periodo neoliberal, se sometieron como empleados de grupos económicos, de grupos de intereses creados, nacionales y extranjeros. Entonces, jueces, magistrados, ministros, defensores de particulares, de potentados, atendiendo a los abogados de los grandes despachos de fiscalistas, los grandes despachos de penalistas, protegiendo a delincuentes de cuello blanco. Inclusive, defendiendo a empresas extranjeras en contra de empresas públicas, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, donde los principales defensores de las empresas extranjeras en el sector energético son jueces, magistrados, ministros y otras instituciones que crearon durante el periodo neoliberal a partir de las reformas llamadas estructurales, que no fue más que la privatización de los bienes del país para beneficio de particulares. Bueno, crearon supuestos organismos autónomos. Por ejemplo, crearon un organismo para evitar los monopolios. cofese, porque partieron para saquear a Pemex y saquear a la Comisión Federal de Electricidad o para dejarles el mercado de la industria eléctrica y de los energéticos a particulares, nacionales y extranjeros, partieron del supuesto, o utilizaron como excusa, el que eran monopolios Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, había necesidad de abrir el mercado para crear competencia. Entonces, dejaron entrar a monopolios como Iberdrola, en el caso eléctrico y como muchas empresas extranjeras. Bueno, pues ese cofefe, cofese, todo lo que se hacía para proteger a Pemex, para proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que habían dejado a las dos empresas en estado lamentable, porque lo que querían era que desaparecieran por completo. Nada más, en el caso de la industria eléctrica, si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese dado el cambio, la Comisión Federal de Electricidad estaría generando apenas hoy el 20% de la energía eléctrica que consumimos en el país. Cuando hace 25 años era la que generaba toda la energía eléctrica que consumíamos en ese entonces en el país, porque fueron creciendo las empresas particulares y el propósito era quitarlas.